Muchas ganas ya de volver al entrenamiento y ya que se podía hacer, pues ha sido muy bien, divertido y he estado con muchas ganas ya, sentí que ojalá pronto se pueden mejorar las cosas y podemos entrenar con todo el equipo juntos y bueno, ya volver a jugar la liga también. Obviamente solo ya cambiarte en tu habitación en vez del vestuario, también luego todos los protocolos que hay que seguir, con los guantes, la mascarilla, el desinfectante, no estar cerca, bueno, un poco de todo, menos mal que los porteros como siempre entrenamos solo, ahí tenemos una pequeña ventaja y hemos podido entrenar casi como siempre hacemos sin los otros porteros, pero obviamente con el entrenador de porteros y bueno, ha estado bien, también sentirme bien después de la lesión, porque al final era el primer entreno después de estar lesionado después del betis y bueno, con muy buenas sensaciones y con ganas de seguir entrenando y jugando. Bueno, obviamente desde casa es diferente, se intenta apañar de lo que se puede, tuve suerte que justo pedí unas cosas de gimnasio antes del confinamiento y bueno, me han servido de volver a mi nivel, de hacer ejercicios, de seguir haciendo gimnasio y a una vez que me sentí bien para hacer ejercicios de portero, bueno, tenía un amigo en casa que más o menos podía chutar bien a la pelota y bueno, así sabía que estaba bien para volver a los entrenamientos con Roberto. No, es muy importante, yo creo que desde luego nosotros tenemos mucha suerte de estar donde estamos y bueno, tener las buenas cosas y yo creo que en esos momentos difíciles siempre hay que ayudar y yo creo que juntos con el equipo, tanto la cosa de Sergio con UNICEF como la de ISCO con los respiradores que él ha fabricado con el dinero recordado, pues son buenas cosas donde nos hemos apuntado como equipo y además de eso, bueno, he jugado bastantes juegos online, videojuegos, que bueno, que también había torneos para recordar dinero y bueno, poco a poco creo que hemos hecho una gran ayuda y bueno, yo creo que ahí no para, hay que seguir haciéndolo y bueno, con todo. No, yo tengo muy buenas sensaciones, yo creo que estaba en un gran nivel personal y el equipo también creo y tenía muchas ganas de seguir luchando para el título de la liga y yo creo que he visto a todo el mundo con muchas ganas de volver a trabajar, de volver a las competiciones lo antes posible y bueno, yo creo que cuando toca el primer partido vamos a estar preparados al 100% y bueno, además recuperamos a Asensio, recuperamos a Asar y yo creo que eso también está bien para todo el equipo, todo el mundo va a estar bien y vamos a necesitar a todos para ganar el título. Bueno, obviamente en los tiempos que estamos viviendo ahora es salud, no solo para mí, pero también para mi familia, amigos y ojalá para todo el mundo y luego bueno, seguir en ese nivel del fútbol y seguir ganando trofeos con el Madrid que bueno, ya viviendo lo de la Supercopa pues eso da muchas ganas de seguir ganando otros títulos más importantes como la liga, la Champions, así que bueno, esos son deseos que tengo para este año 2020.